En este punto saludamos a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es una situación nunca vista hasta ahora. Usted habla de invasión y de una situación contenida por el ejército, pero piden más refuerzos. Mire, yo hablo tratando de hacerme eco de la percepción que tienen y que yo comparto los ciudadanos de Ceuta. Yo soy una persona ya bastante mayor, tengo 68 años, llevo al servicio de la función pública 44 y como presidente de la ciudad 20 y no he vivido ninguna cosa como esta. Absolutamente inédita, ni nunca me he sentido tan impotente y tan triste como en estas horas me estoy sintiendo. Impotente y triste porque no puedo devolverle al pueblo de Ceuta, a los que servimos, la tranquilidad que, como consecuencia de esta avalancha que ha irrumpido de una manera abrupta en nuestra sociedad, que ha desbordado la capacidad de contención de nuestros cuerpos de seguridad en la frontera y que, como digo, ha sumido al ánimo de los ceutíes en una situación de angustia, de preocupación, de inquietud y de miedo. Mi única respuesta puede ser poner de manifiesto lo que está ocurriendo y, al mismo tiempo, solicitar del Estado y del Gobierno de la Nación en particular el apoyo y el socorro que Ceuta necesita. La frontera está en Ceuta, pero la frontera es de España y de Europa. Y, por tanto, esta situación se tiene que remediar y reponer de manera adecuada, de manera eficaz y empleando cuantos recursos estén al alcance de nuestro Gobierno. Ahora, más que nunca, el Gobierno de la Nación tiene que ser el Gobierno de España, tiene que ser el Gobierno de todos los españoles y preservar la seguridad de nuestras fronteras y devolver a los ceutíes la tranquilidad y garantizar nuestra integridad territorial, porque, finalmente, de eso se trata. Esa es la percepción que tienen los ceutíes. Esto se produce con la pasividad absoluta de las autoridades marroquíes. Ustedes han hablado de ciertas cifras. Yo las recuerdo. Estamos hablando de 6.000 o 7.000 personas. La situación es tan caótica que no podemos ni siquiera saber el número. Estamos hablando de 1.500 menores. 1.500 menores significa el 15% de los menores que hay en toda España. Menores, estoy refiriendo, marroquíes no acompañados. Esto, en unas horas, en un solo día. Por tanto, petición de auxilio y socorro al Gobierno de la Nación, al Estado español, para que, de una manera inmediata, se manden efectivos, efectivos de la Policía y de la Guardia Civil, que refuercen las tareas que ahora están haciendo en las fronteras y en nuestras calles, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y nuestro Ejército, que están teniendo todos un comportamiento verdaderamente admirable y que yo, desde aquí, les quiero mandar un mensaje de agradecimiento en nombre de todos los sentidos. Señor Vivas, usted pedía… Recursos suficientes para también, como ustedes dicen, acoger, agrupar a estas personas en algún establecimiento adecuado que permita su debida atención y que no estén en la calle, como se dice, deambulando. Y, por supuesto, el ejercicio de toda la capacidad diplomática al alcance de nuestro Gobierno para que se produzca la devolución inmediata a su país de origen de estas personas. Y para que este hecho tan lamentable y que tiene graves consecuencias, gravísimas consecuencias, sobre todo en lo que concierne a la moral y al ánimo de los ceutíes, de los ceutíes y de todo un pueblo que tiene como razón de ser vivir por y para España. Ahora necesitamos a nuestra patria. Ahora necesitamos a España. ¿Necesitan refuerzos? ¿Pide la ayuda del Ejecutivo? No sé si ha hablado directamente con el presidente del Gobierno. Ayer tuve varias conversaciones con algunos ministros. Tuve la oportunidad de hablar con el ministro del Interior. Hablé varias veces con el ministro Iceta. Y, por supuesto, estuve en permanente contacto con la delegación de Gobierno. Y esta mañana el presidente del Gobierno me ha llamado. Yo lo llamé anoche y me atendió el ministro Iceta. Esta mañana me ha llamado el presidente del Gobierno. Me dijo que le transmitiera al conjunto de los ciudadanos de Ceuta el respaldo del Gobierno, el apoyo del Gobierno, cosa que agradecí. Entiendo que esto se tiene que resolver desde la lealtad institucional, desde la unidad y desde la responsabilidad. Pero sin perder de vista la magnitud de lo que en Ceuta está ocurriendo. Sin perder de vista la naturaleza de lo que en Ceuta está ocurriendo. Creo que nos equivocaríamos si valoráramos esto como una crisis migratoria. Es mucho más que eso. Trasciende a ese ámbito, estrictamente de la inmigración, porque estamos hablando de la integridad territorial, estamos hablando de la soberanía de nuestra nación. Estamos viendo imágenes en directo. El ministro Fernando Grande Marlasca hablaba esta mañana de que habían llegado unas 6.000 personas. Otras fuentes hablan de 10.000. Antes me decía que era difícil calcular. Pero yo no sé cuánta... No sé si están en condiciones de calcular ahora mismo cuánta gente ha podido entrar. Esto ha sido caótico. Ustedes no sé si han visto las imágenes o no. Entonces, a él, por ejemplo, en una de las reuniones que teníamos, el jefe de la unidad de la Guardia Civil, que estaba interviniendo en la zona, decía que pasaban 90 personas por minuto. Me parece que fue lo que dijo. Entonces, imagínese la imposibilidad de calcular cuántas personas han entrado, la imposibilidad material de darle cobijo a estas personas, de tenerlos en un sitio agrupados. Esto es, como le digo, una situación absolutamente excepcional, absolutamente anómala, que los ceutíes perciben como una invasión. Y yo con ellos. Y además que está alterando la vida de la ciudad. Hoy, sin que nadie hubiera hecho ninguna suspensión del curso académico ni de las clases lectivas, hoy el 60% de los alumnos no han ido a clase. Establecimientos muy significados en la ciudad, algunos con marcas de implantación nacional, han cerrado sus puertas en el día de hoy. Ceuta está perturbada, Ceuta está inquieta, Ceuta está preocupada, Ceuta está con miedo. Y demanda, pide con toda legitimidad, el respaldo y el apoyo del resto de los españoles a través de la acción del Gobierno de la Nación. Hace precisamente unos minutos nos llegaban unas imágenes de la televisión de Ceuta. Son precisamente estas las que estamos viendo, en las que se veía como algunos de esos migrantes lanzaban botes de humo. No sé si ahora mismo la situación está más tranquila o hay una calma tensa. No sé si me puede decir... No, no, la situación no está tranquila de ninguna manera. Es verdad que, gracias al esfuerzo que ha habido con los medios disponibles en Ceuta, de Policía Nacional, de Guardia Civil, del Ejército, nosotros hemos tenido... Nos ha llegado el mensaje por parte de la policía local de decir, oiga, estoy de... No estoy de servicio, estoy en mi casa, pero si me tengo que incorporar, me incorporo. Esto se está viviendo, como yo no he vivido ninguna situación a lo largo de toda mi vida, que ya les he dicho antes que es prolongada. Lo que está ocurriendo en la frontera es que hay al otro lado miles y miles de personas y, según las noticias que nos llegan, parece que de la capital vecina de Tetuán también están saliendo con la misma intención. Es decir, esto no se ha parado. Necesitamos, por tanto, de manera inmediata y urgente, el refuerzo en la frontera. Y necesitamos el ejercicio de la acción diplomática, porque estoy convencido de que, en ese diálogo con Marruecos, estoy convencido de que si las autoridades marroquíes quieren, esto se para. Esos botes de humo serán lanzados por la Guardia Civil para frenar esa entrada de migrantes. Señor Vivas, me gustaría preguntarle, ¿está colaborando la policía marroquí para frenar la entrada de todas esas personas? Esto, quién se lo debería de decir a usted son los policías y los guardias civiles y los policías locales y las unidades del ejército que están allí. Yo no puedo afirmar ni negar esto. Lo que sí tengo es lo que me dicen los ciudadanos que estaban in situ viendo, y además hay imágenes grabadas, la pasividad por parte de las autoridades marroquíes ha sido plamorosa. Esa pasividad ha sido la que ha originado que se haya producido este hecho, que tiene una componente muy negativa y es que pone de manifiesto, ante la evidencia de los ceutíes y de toda España, pues que la frontera está en manos de Marruecos. Que cuando Marruecos no tiene una actitud comprometida para garantizar el paso de personas por la frontera, de manera…, evitar el paso de manera irregular de personas, pues esas personas pasan y pasan sin ningún tipo de obstáculo ni de impedimento. Esto no puede ser. Hablaba precisamente, señor Vivas, de que había miles de personas que intentaban llegar a esta hora que seguían intentando llegar. Esta es la información que yo tengo. Sí, de hecho, lo estamos viendo. Hay miles de personas que lo están intentando y que han tenido a lo largo de las primeras horas de la mañana un comportamiento violento en relación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están allí tratando de cubrir y de preservar la seguridad de nuestra frontera. Lo estamos viendo precisamente en esa imagen, en esa señal que nos llega en directo, pues grupos numerosos de personas que están intentando también llegar, la línea del ejército en esa playa para frenar esa entrada. Me gustaría también preguntarle sobre el tema de las devoluciones, porque el ministro Escriba ha dicho esta mañana que las devoluciones de inmigrantes se están haciendo a un ritmo importante. ¿A usted le consta esto? No tengo datos al respecto. No puedo, por tanto, valorar estas afirmaciones del ministro Escriba. Lo que sí le digo es que es la solución. Es decir, aquí se trata de que cuanto antes se produzca la devolución, porque cuanto antes, Ceuta volverá a la normalidad y cuanto antes se recuperará el estado de ánimo de los Ceutíes y cuanto antes se pondrá de manifiesto que estas situaciones no pueden volver a repetirse. ¿Cuál es el protocolo? Ahora, todas esas personas que han conseguido entrar... No, yo el protocolo lo desconozco, yo no le puedo informar al respecto. Esto es una materia de extranjería. No, me refería, señor Lívar. No somos competentes en esta materia. Supongo que habrá una afiliación de las personas y a partir de ahí procederán a su devolución al país de origen. Lo que sí creo que hay son acuerdos suscritos entre España, nuestro país y Marruecos para que estas devoluciones se produzcan de manera inmediata. Sí, me refería, señor Vivas, cuando llegan, porque antes comentaba que los centros estaban llenos, que estaban a rebosar... Pero imagínese usted la cifra que le he dado anteriormente, por significarle nada más que lo de los menores no acompañados. Si han entrado, supongamos que le damos fiabilidad a la cifra, que es estimativa, porque en estos momentos nadie tiene la exacta, de 1.500 menores, ¿qué ciudad con 85.000 habitantes como tenemos tiene capacidad para acoger a 1.500 menores llegados en unas horas? Es que 1.500 menores para Ceuta, bueno, si esto lo tuviéramos que elevar a la categoría de datos aplicable al conjunto de España, es que sería una cifra verdaderamente espeluznante. Esto, si hablamos no de los menores, sino del conjunto, si la población de España tiene 47 millones y la de Ceuta tiene 85.000, y aquí ha venido aproximadamente el 10%, es como si en España entraran, de esta manera que aquí entraron ayer a Ceuta, 4 millones y medio de personas. Imagínese qué capacidad de acogida se puede tener. Esto, sin la respuesta del Estado contundente, suficiente, proporcional y responsable, esto no se puede arreglar. Seguimos viendo imágenes de la televisión autonómica de Ceuta, todos esos migrantes que intentan llegar hasta la ciudad autónoma. Me gustaría, antes de despedirle, presidente, usted me ha comentado que ha hablado esta mañana con el presidente del gobierno, va a llegar a Ceuta el ministro Fernando Grande Marlaska, no sé si en la llamada que ha mantenido con Sánchez le ha trasladado la voluntad de acercarse a Ceuta, de desplazarse hasta allí, el presidente del gobierno. No me lo ha dicho, pero sería muy bienvenido y, además, creo que sería pertinente su presencia. Yo no soy quien para marcarle la agenda al presidente del gobierno, pero, sinceramente, creo que no hay ningún asunto hoy en el conjunto de España que tenga un interés más prioritario que lo que se está viviendo en Ceuta. Porque aquí estamos hablando de la seguridad de nuestras fronteras, de la integridad territorial de Ceuta y de la soberanía de España. Juan Jesús Vivas. Desde un punto de vista constitucional, no hay nada más importante que esto. Quiero agradecer también el interés mostrado por el presidente de la Junta de Andalucía, el interés mostrado por el presidente Casado del Partido Popular, que no ha parado de estar en contacto conmigo desde ayer y que, además, ha adoptado una postura propia de un líder que sabe calibrar cuando estamos ante una situación de Estado. El presidente Casado me llamó para decirme qué es lo que podía hacer para atender esta necesidad de los ceutíes, esta hora difícil para España, desde la unidad, la responsabilidad y la lealtad. Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta. Muchísimas gracias por atender al Canal 24 Horas. Muchísimos a esta llamada. Están cumpliendo ustedes con una función que les confirma como medio al servicio del interés público de todos los españoles, como medio público. No es la primera vez que lo hacen. Yo se lo tengo que reconocer. Radio Nacional y Televisión Española siempre han estado con Ceuta y yo le pido en nombre de los ceutíes que lo sigan estando, sobre todo en estos momentos difíciles. Muchísimas gracias por su tiempo, señor Vivas. Muy amable.